Ante los cambios urbanos que viven las zonas metropolitanas del mundo, es urgente diseñar una agenda urbana que mantenga el principio de derecho social, a fin de mantener un equilibrio entre convivencia y la accesibilidad a los servicios públicos, señaló el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y Políticas Públicas, Joan Subirats, durante el Seminario Internacional Áreas Metropolitanas del Siglo XX, Nuevas Perspectivas y Retos de Gobernanza en el Colegio de Jalisco. La posibilidad de que esto sea factible dependerá, entre otras cosas, también de la capacidad de involucrar y de implicar a la ciudadanía en estos procesos, el conjunto de actores. No podemos caer en que simplemente diseñando un plan de mejora de Guadalajara y de su área metropolitana, las cosas se vayan a resolver como por, digamos, mágicamente, sino que se debe implementar esa solución. Para que eso sea posible, es necesario que la gente esté involucrada, que los actores intervengan, si no puede quedar en el papel muy bonito, pero no va a implementarse. Entre los retos que tienen las zonas metropolitanas de América Latina, entre estas las 59 de México, es implicar a la ciudadanía en los modelos metropolitanos y superar los bloqueos institucionales. En el caso de Guadalajara, el doctor en Ciencia Económica de Barcelona se refirió al Instituto de Planeación Metropolitana. Se ha creado un Instituto de Planeación Metropolitana aquí en la zona de Guadalajara. Todo ello yo creo que va en una buena línea. El problema es cómo superar los bloqueos institucionales que pueden existir entre distintos ámbitos de gobierno para poder avanzar realmente en algo que se entienda que favorece. ¿Por qué favorece el área metropolitana o la gobernanza metropolitana? En temas de movilidad, de residuos, de vivienda, de seguridad, elementos que trascienden el ámbito municipal y que, digamos, de alguna manera afectan al conjunto del espacio metropolitano. El Seminario Internacional Áreas Metropolitanas del Siglo XXI, Nuevas Perspectivas y Retos de Gobernanza, concluye el próximo 26 de mayo con el tema Ciudades Metropolitanas, Participación Vecinal y Acción Comunitaria, de la participación a la coproducción. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.